a el el se quiso defender y ustedes no lo dejaron que se defienda lo brincaron entre toditos eso no se hace el arquero se huele a bebida se huele se huele a bebida se huele a bebida se huele a bebida dice se huele a bebida se huele lo dejaron ados se huele a bebida Por eso los árbitros no quieren venir, porque son unos atrevidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.